y hello my friends de tiktok y pues el tercero de parte del viaje, Shoto Todoroki puedo decir, es uno de mis personajes favoritos también de My Hero Academia también lo tuve, vamos a desmontarlo, vamos a ver cómo se ve y ya no olviden darle un buen follow al canal o al profe de tiktok igual que en YouTube, so yeah, let's go for it ok, fue bien rápido, creo que es más fácil de hacer el ensamble, la textura, la textura del traje se siente super nice, como que fue textura del verdadero, you know, true jacket creo que este es season 4 Todoroki, si no me acuerdo, es que aquí es que tiene la, you know los accesorios, que hasta que yo sepa no lo he explicado, pero ya, se ve bastante cool gente, me gustó este, bueno si quieren ver más, ustedes saben, esto también irá para YouTube, para seguir llenando los time slots so que gente, gracias y los veo luego, bye bye